Este vez para poner la bola al juego, señoras y señores, las finales del básquetbol paraguayo están en marcha. Se siente aquí a través de la pantalla de Tigo Sport. El triple falla, recoge, rebote limpia y sale. Esta vez para Mercado, que la va a clavar Mercado. La deja, la deposita. Álvaro Peña, el colombiano que acaba de entrar en el partido. Póngale un poco de vallenato, señor Peña. Aquí está Peh Wood, saca el tiro. Doble de Wood. Sí, sí. El bueno de Héroe del Chaco, más nuevo. Exacto. Aquí para 12, otro que entra en el partido. Buen doble, buena asistencia para Fernando Gabriel. Buen pase para Gautto. Hasta el fondo la sacó para Giorgio, que volvió. Giorgio, de qué manera. Volvió Giorgio. Cómo está el tobillo, no importa. Cómo está la mano, sí. Bueno, saludando a la gente de Pilar, que está prendida a la transmisión. Este es 12 para Álvaro. ¡Triple! Álvaro Peña, y qué manera de volver para San José después del tiempo. Posteado, saca el tiro para Ramón Sánchez. La trabaja San José. Franco Benítez de tres. ¡Triple! Con puntos suspensivos, triples para San José. De tres Olimpia. O va a ir con trabajo de hormiga, da poquito. Va a carbonar y doble de carbonar. Sánchez, Sánchez Peña. Buen posteo de, buen giro de Wood. Y de pasada, la deja de destrabar esa situación. Aquí va con Fabio. Gauto, Gauto no va a lanzar porque tiene la marca encima. Saca. ¡Chas! Adentro la bomba, sí. Por... 12. Sacando el tiro, Titi. ¡Triple! Aquí está Sack quemando segundos. Sack para un lado, para el otro. A ver, Sack. Sack sacando el tiro. ¡Triple! Gran triple para Sack. Ahora para Sack. Este es Sack, el norteamericano. Sack Attack. Sack sacando el pase para Junior de tres. ¡Triple para Limpia! Apareció muy bien Junior Speralta con un triplazo que lo deja a cuatro puntos del rol. Y aquí la bomba del bicho. Ochi Pinky le acaba de lanzar el bicho para otra vez. Lo ganó aquí, el otro lo ganó San José en cancha de Sudamérica. Aquí va Junior, es casi la pierde. Lo va Sack. Va a lanzar de tres. Sack de tres. ¡Triple! ¡Qué momento del partido! Y en qué momento pasa Limpia a ganarlo. ¿En qué momento? Sánchez de tres. Para devolver. ¡Triple! ¡Ah! Triple devuelve. Triple con triple. Se paga mi querida Gloria. Y ahora cumplimos. Le quería el saludo de su hijo, del chino. Aquí está el Titi. Saca el tiro. ¡Triple! Para el Titi Riveros. ¿Y en qué momento? 68-63. Va con Lucho Liubetín. De tres pases para Giorgio. Giorgio saca el tiro. ¡Triple! Para Limpia. Acortando distancias. Va Carbonari. Ahora con Lucho Liubetín. Saca el tiro. Tres, dos, uno. Señoras y señores. Esto se ha acabado. Lo ganó San José. 77-71 en esta primera final. Sí, aquí seis puntos de diferencia entre uno y otro. They were on. You are on. Voy a buscar una Noch-endera. That's correct.